¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video después de ya tiempo. Tenemos una semana de movimientos calmados, un encantamiento de Magic Wavinis que está elevando su cotización nada mal, no es Bulk, siempre lo dije, quien las dejaba en Bulk fue un tonto, y también tenemos este equipo de Shamanes, ya que tiene combos infinitos muy llamativos, después de eso son cosas que bajan y se quedan ahí, de hecho hay algunos movimientos, este es el que más, 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 más me impresiona debido a que aumentó demasiado, aunque, pues, no se vende tanto, y eso es a lo que voy. ¿A qué se le vio el aumento de esta cochinada? Pues, a EDH 2019. Te digo, hay algunas cositas que han estado subiendo su cotización, aunque no es tan prominente, algunas cosas como ese chisel, este artefacto, no es tan útil, se usa en el deck, que tiene esa mecánica, aunque no es tan efectivo, es cosa de que lo intentes, este dragón, en cambio, pues, pone huevos y hay un comandante que usa huevos, entonces, pues, es muy buena idea, pasado en flamas, eh, ok, es pieza de, de modern en Storm, ok, lo entiendo, yo digo, después de eso, pues, Godside subió debido al comandante de los huevos, eh, dismember, esta cosa, pues, demasiado llamativa, siempre me gustó y, pues, su demanda es casual, entonces, eh, las cosas aquí se están moviendo de precio debido a EDH, y hablando de eso, aquí están los decks, y este producto aumentó su cotización en sellado, eh, así que si decides comprar los decks, te va a salir más costoso, eh, es algo que debes de tomar en cuenta, lo que es el Zultai, el Faceless Menas, tiene cosas bonitas, eh, tiene una vasca, tiene un Deathmiss, aunque este es Hull, básicamente, todas mis opiniones de cada una están en mi Twitter, para que la chequen, eh, tengo aquí algunas cositas que me gustan, si, como el Elixir, este es muy bueno, y la reimpresión le dolió bastante, más de eso, pues, que, que, que se puede decir, la Musa, la Musa, ok, buena, y va a subir de precio con el tiempo, aunque después de todo esto es Bulk, me llama la atención que es mucho Bulk, si, o sea, no, no es tan feo como los del año pasado, esos decks, pero es que tenemos mucho Bulk aquí, tenemos también, por ejemplo, pues, un X, nunca se ha jugado, o sea, es bonito, mato seis, mato seis monos, si, pero después es ok, y además es muy selectivo, tiene que estar seis, seis en todo momento, Cultivator, ok, eso es decente, aunque pues es una común, más de ahí, este, pues, tenemos a Cadena, el Sol Ring, el Dinamo, lo que es, este, el Cambiaformas, la Leyenda, o sea, si, si está bien, no está tan malo el deck, bueno, el asunto es que, muy poca gente te va a pedir lo que hay aquí, debido a que hay mucho Bulk, hay cosas que valen mucho, hay cosas con mucha demanda, pero también hay cosas que tienen muchísimo, muchísimo Bulk, y son muy difíciles, pasando al intelecto, pues, algo casi, casi igual, tenemos un Caminante, excelente, tenemos un Ángel que ya es Bulk, bueno, eso no, el Titán, ok, bueno, el Clon, de todo, bueno, se talpa, ay, ahí duele, esta Leyenda, ok, es decente, pero son cincuenta centavos, lo que es el Venado, ok, pero pues eso es incomún, tenemos aquí un Dust Down, ok, está bien, está bien, pero son cincuenta centavos, o sea, son cosas buenas, no digo que sean malas, pero son cosas muy económicas, así que, eh, tienes que estar vendiendo muchas copias para que salga tu ganancia, y eso, con el costo actual del producto no se ve tan bien, Fate Deluting, pues, eh, tengo entendido que viene con el arte de, de cómic, así que, pues, tiene demanda ahí, más de eso, ¿Magmamoto? ¿Magma Quake? ¿En serio? No, eh, eh, eso está malo, tenemos algunas cosas decentes, ¿sí? O sea, no todo es malo, aunque, eh, pues, tenemos aquí una Ghostly, aunque, que, 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 ¿dónde están las cosas que todos buscan, de estos colegas de Sky? ¿Un Ash? No, necesitamos más, entonces, eso es mi, mi opinión en estos 2DX, debido a que hay cosas muy bonitas, o que hay cosas muy malas, el Naya, tiene mucho potencial, y no es más, pero este comandante, es, este, este, ok, es útil, pero, pues, es más útil este, se ve más llamativo, si cambias la imagen, se ve decente, también, miren, tenemos un camina planos, tenemos, pues, algún, algunos encantamientos, que hizo falta, el de Monket, y el de Innistrad, el que clonan tokens, y a cambio de eso, te dan, este abecucho, ¿para ti? Entiendo, por ejemplo, el Angel, pero, Freddon, no, Freddon es deck de combo, no es en estos decks, entonces, pues, es lamentable, que tuviera una oportunidad y no se aprovechó tan bien, hay cosas muy buenas, te digo, insisto, insisto, hay cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas, al menos tienen botas, eh, eso nunca es malo, el último deck, que este sí, te digo, honestamente, consigue el tuyo, este tiene el efecto del Edgar McCord, o sea, todos lo van a estar buscando, y no es este, no, si bien tiene combos y todo, todos buscan al hijo de Yagumot, y también este, el capitán, no es malo, y el demencia, también, no es malo, este es el malo, pero o sea, todo esto tiene potencial, y son las tres míticas, y ya está, ni es mítica, pero solamente sale aquí, entonces, eh, está muy bien, también tenemos un caminaplano, vienen unos Nixiris, que, ok, eh, no es algo tan valioso, aunque, pues, vale la pena que lo tenga, se mueve muy bien, viene Geth, o sea, nada mal, Geth se bien, viene un Sodem, nada mal, tenemos también, aquí, donde estaba, donde estaba, eh, un Bacon, decente, lo que viene siendo, el Chauswag, también, jugable, el Necronomicon, también, ahí está, la llave de la ciudad, o sea, esto es Bull, obviamente, aunque, viene, o sea, aquí viene un en común, decente, viene el Sol, también viene, lo que viene siendo, algunas, mini duales, o sea, bueno, esto ya es tipo Bull, pero que se mueve bien, pero después de todo esto, miren, un Angel, un Chainer, si, un Graven, un Archie, un Archie, que no va a salir aquí, lo que viene siendo, el hijo de Jogmoor, o sea, si te puedes pensar, este deck, eh, vale unos, treinta y cinco billetes estadounidenses, si, un algo común, pero con el Angel, son como cinco, el, el hijo de Jogmoor, ya son diez, o sea, ya tienes quince, ya casi vas a la mitad, y luego le pones el Geth, que son cinco, ya son veinte, más, lo que viene siendo, el Archie, más lo que viene siendo, el Capitán, el Demencia, hay mucho potencial en este deck, y es el que, yo digo, consíguelo ya, de hecho, yo pedí, eh, dos sets, y me voy a quedar con uno de estos, debido a que tiene muchísimo potencial, en unos años, e incluso meses, el video que dijo el Jogmoor, no dudo que lo jueguen en Vintage, Legacy, y obviamente en EDH, ahí he puesto en, en mis tweets, lo que viene siendo, pues, lo llamativo, y los datos que, eh, han puesto a la gente, y sobre todo que hay demanda, hay demanda a este deck, pero es mi opinión en este, en este deck, y sobre todo en, todo el producto de EDH 2019, así que, déjame saber que opinas de, de esto, en fin, es todo en esta ocasión, chao. ¡Gracias!